Esto destruye los hongos en las uñas, de los pies y manos, remedio para hongos en las uñas. Este remedio es excelente si lo que deseas es deshacerte los hongos en las uñas de una manera sencilla, natural y económica. Sus ingredientes tienen propiedades excelentes para eliminar esos molestos hongos. A continuación, te diré los beneficios de este remedio y su preparación. Clavo de olor, vinagre y orégano. Estos tres ingredientes de este remedio ayudan a fortalecer las uñas, a evitar manchas y durezas en estas. El clavo, el orégano y el vinagre tienen propiedades antihongos y antiparasitarias, lo que son capaces de eliminar bacterias y hongos. Este remedio también tiene propiedades antinfúngicas, estas ayudan a evitar el crecimiento de los hongos. De igual manera, tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a tratar los hongos en las uñas, por lo que este remedio no solo ayuda a eliminar los hongos de las uñas de los pies o de las manos, sino que también ayuda a evitar que vuelvan a salir. Dime en los comentarios cuál de estos ingredientes es tu favorito. Las personas que han usado los ingredientes de este remedio, ya sea juntos o separado, han quedado asombrados por lo bien que funciona, ya que es un remedio económico. Sus ingredientes son fáciles de encontrar y es súper sencillo de hacer. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has usado el clavo de olor, el vinagre o el orégano para los hongos o si conoces a alguien que lo ha hecho. Ingredientes 2 cucharadas de orégano 10 clavos de olor Media taza de vinagre Preparación En una olla ponemos un litro de agua a hervir a fuego medio, le echamos las cucharadas de orégano y los 10 clavos de olor y lo dejamos que hierva por 10 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos que enfríe un poco. Luego de que haya enfriado lo colamos y le echamos la taza de vinagre. Mezclamos todo muy bien. Luego echamos el remedio en algún recipiente donde podamos sumergir los pies. Sumergimos los pies durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos sacamos los pies y los secamos. Puedes usar este tratamiento una vez al día antes de irte a dormir hasta que hayas logrado eliminar los hongos de tus uñas. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar atentando de todo lo que investigo para ustedes.